Primo, tú dime pero, tú estás en la calle, yo en mi oficina, haciendo dinero Haciendo dinero, está en la esquina, haciendo dinero, el tema es la calle Memo Y en este caso, su madre sí quedó vida en terreno ¿Quedó vida en terreno? ¿En serio? ¿Qué me contas de a niñato en esta piedra de estierro? No murmullas, es tan inormal que te destruya En mi esquina está tu madre, pero en la otra, la tuya Pero en la otra, la tuya, ¿qué coño está pasando? De verdad, joder, que es un deficiente Mi madre es una puta, muy buena y muy caliente La suya es una puta, una rumanas sin dientes ¡No! Enseño, primo, tranqui, me lo ahorro ¡Tiempo! Esto es una paliza, esto es una obra maestra Voy a consagrarme como la nueva leyenda Dice, lo mato, mierda Los mejores no lo dicen, los mejores lo demuestran Si los mejores, los mejores pueden El vídeo reacciona a Red Bull y a la God Level Redacción a mí, a vídeo reacciona de ustedes A ver, hijo de puta, ¿cuánto dinero nos debes? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto dinero nos debes? Pero lo que pasa es que este retrocede Lo maneja un papel y yo ser este Marguera Pero yo domino toda la esfera y el nivel Con esa cara de friki que espero de él ¿Se acaso consejo para mi Windows XP? Eso es una mierda, no tiene que ver ya nada con el tema Así que solo entiéndelo tu hermano Tu minuto de mierda estaba más preparado Que los sobres de dinero que le están dando a Mariano Pero ahora es un tema y su estilo apesta Pero ahora mente con temática, no contesta Qué buena rima es la que representa y hagan bulla Qué buena rima, pero no era tuya Hazlo cuando griten con las tuyas Porque cuando te escuchan, lo único que hacen Llaman a patrullas Sí, sí, guachín, ¿vos qué estás diciendo? No tenés estilo, yo te estoy partiendo Mira, papá, cómo me sigo riendo La rima no era mía, pero le sigue doliendo No, no me sigue doliendo a diario Lo que le sigue doliendo es mi vocabulario Ey, me toca contra el Mallorquin Pero es que podría fingir ser el Mallorquin Ser el rey de esto Pero yo no puedo fingir, puta Porque yo improviso, no traigo textos Soy el Giorgio y soy un buen chaval En YouTube me voy a abrir un canal Empezaré diciendo Hola hermano, ¿qué tal? Weones, bienvenidos a mi tutorial Cállate, es normal, que yo soy astuto Tienes que aprender de lo que yo te digo No vendas tus principios, no vendas a tus amigos ¿Me entiendes? Es todo lo que yo consigo Pusiste la tele como tu único objetivo Y ahora te has dado cuenta que el PP es tu partido Porque has conseguido no cumplir ni uno de tus objetivos Contigo y dolor, mira, yo todo lo consigo Echa que vaselina pa' que no te duela tanto Dime de qué mierda estáis hablando Él sabe lo que pasó con la vaselina, hermano Dime cómo está el Dominic Porque fue pa' los tres culos mexicanos Dominic y Johnny Beltrán aquí se traba Mira cómo viene con el flau la muchachada Pensaba que mi carrera se acababa Pero soy Thanos y vine por la gema que me faltaba Vino por la gema que le faltaba No pueden joderme, estamos en Barcelona Y represento eso porque estamos en mi zona ¡Cambio de foto! Rapper, yo te debilito Estoy fluyendo, hermano Y al rapper lo dimito Quiere eliminar al favorito Y acaba haciendo el baile del culito, culito, culito A chuparla Estoy haciendo rap y soy hardcore Hijo de puta, lo he hecho de mi barco En su culo y más juguete que en el bolsillo de Doraemon ¡Menuda humillación! Ah, ten cuidado, ha venido el desastre El huracán, Catrina Tengo una doctrina Tengo el sable Tu estilo es desechable Todavía no termina Tiene cresta el payaso Tú ya ni gaso Tengo una planta de hierba Que sí que germina Tienes una planta de huida Qué pena Pero llegan las rimas Y las tratas gemas No te quito la vida No porque me des pena Sino porque está prohibida La caza de ballenas Quiero que te voy a decir un similar Normal que brille A mí se me va la tuerca Normal que brille Pero se me va la tuerca Parece DJ Siempre con un plato cerca Siempre con un plato cerca Ten cuidado Mucho cuidado con las líneas Que te metes más, diga Porque las mías son fuertes No como las de Argentina Así que ten cuidado en este día No tomes mucho No sabes que es la mejor vergancía Sí, sí, sí Pero negro que en tu cara estallo Estoy como quiero porque yo soy un gallo Ven que de El colombiano me estallo Se hace que el Pablo Escobal Y anda vendiendo paraguas Ok, ok, vamos, 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 vamos 3, 2, 1, tiempo Un rabo de medio metro Y tú eres metrosexual Metrosexual, primo Y saben que yo soy la joya Ya eres mayorcito Para dejar de hablar de pollas Improvisando tengo actitud Y tengo más reproducciones Que el de en 10 años En la Red Bull Espera, ¿qué ropa? Eh, tú lo sabes, nene Con mi pene Esta tarde creo que te entretienes Oh, tienes reproducciones Que bien me viene Chaval, los burlados también las tienes ¡Qué ganteo! Voy a BDM Voy a Suprema Final Voy a AA Y también voy a Red Bull Al final voy a ser yo el que te quite lo que tienes tú Me lleva a AA Eso es evidente Vas a AA Me vas a tener enfrente Pero yo no le he pedido votos a la gente Porque a los que somos buenos Nos llevan directa ¡Pelete! ¡Pelete! ¿Sabes lo que pasa? Que mi flow es lo profana Cuando escupo Solo ves sobredominar en la sala El club de la pelea Y con eso no me gana Te estás enfrentando A los ganchos de Maidana ¡Pelete! Pero estos raperos contra mi van sin ideas En serio lo conozco Me parecen irrapeas ¡Decirle a tu novia que te suelte la correa! ¡Pelete! 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 Él sabe con el estilo que siempre vuela Lo voy a matar Lo voy a hacer sin problema Todos saben que yo rompo los esquemas Hoy el niño rata se va a volver a su cueva ¡Sí! Pero vengo en la instrumental Me llama niño rata Y eso está genial Hola, buenas a todos Es mi canal Estoy humillando a Katsa en el Caupónica ¡Eh! ¡Todo saben bien que me... Él me borra la ilusión De poder salir campeón ¡Eh! Hijo de mi puta No entendés vos, chabón ¡Eh! Vieron recién su nombre en el pizarrón ¡Eh! Yo vine a sacarlo Porque soy el borratón ¡Eh! ¿Cómo estás, Micio? Yo a vos te doy la mano ¿Viste? Estoy compitiendo con un muy querido hermano ¡Eh! 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 Soy que el catra ¡Eh! Soy la montaña rusa ¡Eh! ¿De qué te sirve mi brother? 의их! ¡Ah! ¡Ah! De verdad que yo vengo aquí siempre mano ¡Ah! 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 Oye raperos Hoy día lo lamento Soy un mojón haitiano Solo siento diferente ser un mojón haitiano Porque un haitiano te tiren los mojones para dentro ¡A Mira fluido como el aire Prefiero ser un mono que no me vea mono nadie Mira el video como el aire Muy buen youtuber Pero que pena de freestylers Pero que pena de youtuber el chaval Me parece que le juego y eso está guay Yo no hago video en acciones De su freestyle porque el planeta de los indios Quiere compirre Si, si, si Que está muy bien Que está muy bien Estás complicado, mi compañero está ahí Pero a papo no lo veo en ningún lado Eh, que te esperaba, que te esperaba Díselo Vos no vas a rapear porque yo empecé en la plaza Sabes que mierda Te tiro abajo casa En realidad es lo que pasa No vino mi compañero Mis huevos lo reemplazan ¡Aaah! 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 Sí, sí, sí. Yo lo tengo es el libro Soy amigo con actitud , cadúñaselo tú Y seguro que no quiero salir Solo tiempo Sin base hace doble tempo Mira oh mira como yo lo reviento Quiero en las manos de arriba a la gente En este evento Oye! ¿Quieres decir doble tempo y tonteras? Tranquilo, alumno mío Las clases cuando tú quieras Oooo Obviamente que no lo confundo Cuando llega Torema le pega tu mudo muy bueno y yo lo derrumbo Cuando agarro el micro les aplico y si lo confundo Porque tú vienes de Nitro pero yo le puse Turbo